En el segundo lugar del pódium Va a subir el Basir de Marruecos Que ha dicho que iba para ganar, ha declarado en la conferencia de prensa Pero que al final cometió un error táctico, se tuvo que ir a la calle 4 Y tuvo que contentarse, según ha dicho, con la medalla de plata ¿Cómo estarán viviendo este momento en Ágreda? En la provincia de Soria, y en todo Soria, como en toda España Como lo estamos viviendo aquí en el estadio El Basir segundo, y ahora en tercera posición El turno será para Sulaiman de Qatar Puede parecer que este pódium está copado por gente poco frecuente en las carreras de medio fondo Pero la verdad es que estos tres hombres son tres hombres importantes de los 1500 de este año Cacho porque ya tenía palmarés de otras ocasiones El Basir ha ganado tres carreras del Grand Prix Y Sulaiman, por ejemplo, ayer en las semifinales, o anteayer, perdón Estableció la marca olímpica de la semifinal más rápida de la historia de los Juegos ¿Quién es ustedes? Han desaparecido británicos Que ya es difícil ver que no haya un británico entre los tres primeros Alemanes Alemanes Y de Kenia, ¿eh? Y atletas de Kenia Y Morcelli El gran derrotado de la carrera Nuredín Morcelli, que por si no había quedado dicho antes Fue séptimo con 3'41'70 Escuchen al público Jodeando el nombre de Fermín Cacho 23 años Campeón olímpico Creo que ya se ha programado campeón olímpico Con la misma edad que se programó Sebastián Cohen en Moscú Vamos a escuchar el himno nacional español En honor de Fermín Cacho ¡Gracias! Fermín Cacho Campeón olímpico de los 1.500 metros Yo creo que Carlos Ahí tienen a su madre Que no puede detener la emoción Es lo más grande, ¿eh? Sí, sí Yo, vamos La verdad es que yo me despido hoy Dejándola a estas palabras Con la gran satisfacción De haber podido vivir este momento Y haberlo podido transmitir A todos los aficionados Y a toda la gente Que ha seguido esta prueba A través de Televisión Española Es de esos momentos En los que uno se siente muy orgulloso De haberlos vivido en directo Y haberlos transmitido Yo creo que ha merecido la pena Seguir a Fermín Cacho por todos los sitios No solo a Fermín A los mediofondistas españoles Por todos los sitios del mundo Para desembocar en esta Extraordinaria carrera En la que ha ganado a los mejores En la que se ha impuesto en la pista Que para él talismán Recordarán que nos decía Hace unas fechas Que aquí solo perdió en una ocasión Y como consecuencia De la pérdida de forma física Al estar cumpliendo el servicio militar Y después de haber conseguido Esta medalla de oro Que suma la cuarta Del atletismo español El segundo deporte tras la vela De este deporte español Que no se lo creo Que le está pasando Veinte medallas Trece de ellas de oro Impresionante Insisto lo que decía al principio Un recuerdo a Abascal y a González Que fueron los hombres Que lanzaron durante diez años Han mantenido el pabellón de España Muy alto Peleando con los mejores En la década de los ochenta Y esta es la herencia De ellos dos Que la han recogido gente Como Pancorbo Como Cacho Y como tantos otros mediofondistas De los que puede sentirse bien orgulloso El atletismo español Y que quien sabe Si dentro de dos, tres, cuatro O cinco años O en el siglo XXI España sigue siendo la potencia Que es en el mediofondo internacional Esto sin duda alguna Va a tener seguro Un reflejo En las próximas generaciones De chavales Amantes Y practicantes Del atletismo Esto ha sido Una medalla De ensueño Yo creo que Va ahora ya Es el momento De nuevo De que vuelvan a disfrutar La gente Con el equipo de ensueño Con el del baloncesto Yo creo que nos hemos de despedir Con un gracias Fermín Cacho Cuatro años después